Y en plena cuarentena, con el aislamiento en vigencia, todo cerrado, ni siquiera la posibilidad de transporte, muchos de ustedes señalaban a través del WhatsApp que había movimientos en el aeroclub. Bueno, hacia allá fue Facundo. 104 vuelos realizaron en lo que va de la cuarentena, pero no hacían traslados de personas. Asientes por cuestiones sanitarias, equipamiento médico, funcionarios, que era la única manera de llegar. Esas fueron las actividades, nos las cuenta la gente del aeroclub. Nosotros nos vimos envueltos con la pandemia a principios de marzo y ahí tuvimos que bajar toda la actividad por resoluciones de ANAC desde el 18 de marzo. Estuvimos totalmente parada la actividad hasta mayo. Aproximadamente el 25 de mayo salió una resolución por ANAC que los pilotos podían empezar a volar. Porque nosotros, si no volamos, por un lapso de 30 días, los pilotos privados, los comerciales de 60 días, vos perdés la habilitación al vuelo. Eso significa que vos no podés volar. Sabés volar todo, pero no estás con el entrenamiento suficiente para poder volar. De tal manera que ya habían pasado como 60 días desde que se había bajado la actividad de vuelo, entonces todos los pilotos, salió una resolución que es para mantener la actitud al vuelo. Todos nos tuvimos que readaptar con instructores, tanto los pilotos del club, con los 6 aviones del club, con todos los pilotos privados de la actividad. El Ministerio de Transporte con la ANAC fue flexibilizando a lo largo de las semanas y de los meses posteriores a marzo con el fin de que se puedan hacer vuelos de excepción. Los vuelos de excepción eran aquellos vuelos que tenían un propósito humanitario. Cuando hablamos de humanitarios, nos referimos a vuelos de... Sanitarios, por ejemplo. Sanitarios, transporte de órganos, algunos vuelos de repatriación que pudimos ver en nuestra ciudad. ¿Ese tipo de vuelos han hecho muchos durante la pandemia? En el caso del aeródromo, tenemos registrados 104 movimientos, 104 movimientos desde abril hasta la primera semana de octubre. Es decir, fuimos una alternativa muy importante como aeródromo público del aeropuerto. Si discriminamos un poco este volumen de movimientos, ha operado la provincia, ha operado empresas particulares, y también el aeroclub de Comodoro con uno de sus aviones. El aeroclub, recordemos, tiene 5 aviones, el resto de los 30 que están basados acá son privados. Hizo el 21% del total de los vuelos. Es decir, el aeroclub aportó un avión al servicio de la comunidad donde se realizaron vuelos de evacuación sanitaria, repatriación de personas, transporte de equipamiento médico.